Hola a todos los miembros de la comunidad WordCamp queremos agradecerles por invitarnos a dar esta charla y pues es un placer completo para ahora Lila y yo y bueno vamos a comenzar presentando el tema que dice que necesita saber el programador y el diseñador para llevar al éxito un sitio web primero que nada vamos a presentar un poco nuestras trayectorias de quiénes somos rápidamente y luego por qué queremos introducirle esta charla. Soy ahora Lila, soy desarrolladora de web de Managua, Nicaragua, colaboro con la comunidad de WordPress Nicaragua y actualmente estoy trabajando en Isni Multimedia como desarrollo web. Bien, mi nombre es Juan Tijerino, mis amigos me dicen Pancho, soy diseñador gráfico senior y también soy UX designer, fundé el estudio de Nomo donde realizo consultorías personales de freelance, trabajo también como voluntario de WordPress Nicaragua aquí de Managua y también soy docente por la carrera de diseñador gráfico de la Universidad del Valle. Entonces vamos a abrir esto de por qué esta presentación creemos que es necesaria porque muchas veces cuando hablamos de lo que necesitamos para desarrollar un sitio web entre un desarrollador y un diseñador que creo que cada día es mucho más cotidiano esta combinación y de acuerdo pues a nuestra experiencia, nuestra vivencia, el cómo nosotros a lo mejor hemos encontrado algunas claves importantes para ir desarrollando durante todo este proceso. Vamos a mostrarles algunas pautas de cómo no tener tantos tropiezos en la fase del desarrollo del sitio donde están involucrados el cliente, el diseñador y el desarrollador y donde los tres tienen que tener una constante comunicación para que el sitio vaya fluyendo el desarrollo bien en la misma línea estén alineados todos. Para aclarar que esto no pretende ser como una piedra en cuanto a paso a paso, sino que tratamos que consideren consideren o tomen en cuenta durante su manera de trabajar estos tips que a nosotros nos han ayudado bastante a lo largo del trabajo. Nosotros hemos trabajado juntos en varios proyectos y como que ya hemos desarrollado cierta complicidad al trabajar y eso es lo que queremos compartir con esta charla. Entonces como todo proyecto tiene un inicio y comenzamos con el cliente, siempre todo proyecto tiene que comenzar con las reuniones previas de lo que serían los insumos del proyecto, sobre todo saber, digamos así, conocer al cliente, conocer su empresa. Si es necesario tomar en cuenta, añadir un brief para los cuestionarios que se puedan hacer, es mejor. Es importante de parte del cliente obtener los requerimientos del proyecto, así como sus objetivos principales. También tenemos que estar involucradas las tres partes para sacar los objetivos del sitio, realmente cuál va a ser la función que este sitio va a cumplir y lograr llevarlo a cabo. Porque podemos llegar a tener un sitio muy lindo, bien desarrollado y todo, pero puede ser que no sea lo que vaya a suplir la necesidad del cliente o del negocio que él pretende realizar. Exactamente. Las pautas siempre nos van a ayudar a saber cuáles van a ser los alcances, así también como la parte de los insumos, los gastos que se van a realizar a lo largo del proyecto. Entonces, nosotros vamos a dividir estos procesos en tres responsabilidades. Uno, cliente, dos, diseñador y por último, el desarrollador. Comenzamos con el cliente, es decir, qué es lo que le correspondería al cliente dentro de lo que sería este proceso. Porque no podemos llevar a cabo el proyecto web sin el cliente. O sea, entonces hay que involucrarlo también dentro del proceso de trabajo. Aquí lo más importante para el cliente es que le corresponde facilitar los insumos debido del proyecto, ya sea como la información. La información es vital porque de acuerdo a eso nosotros podemos estructurar lo que sería la arquitectura de todo el diseño que va a tener el proyecto y sobre todo nos permite no improvisar mucho. Porque a veces estamos conscientes de que por la demanda de proyectos es probable que algunos insumos se obvien o bien se limiten. Es decir, a mí me ha tocado trabajar proyectos donde solo me dicen, mira, es una ferretería. Y entonces ya como que solo vas con eso a diseñar todo el producto. Y claro, a la hora de que el desarrollador llegue a sus manos el diseño y le pasan la información correcta, supongo que es un gran problema. Toca, puede ser que incluso el diseño ya no esté acoplado con el contenido y los recursos que el cliente brindó hasta el momento en el que ya está en el proceso de desarrollo. Y entonces toca regresar a diseño para que modifique el bloque donde va a agregar el contenido nuevo. Así es. Y así un sinnúmero de problemas que pueden surgir por la falta de información. También el tema de la identidad visual corporativa es algo que el cliente debería de tener. Sabemos que no siempre, pero por lo menos partir de lo que sería el logo en sus versiones editables. Y a lo mejor algunas claves necesarias como las líneas más básicas de la marca, que pueden ser los juegos de colores principales y tienen una estructura en cuanto a nivel gráfico. Sin embargo, bueno, estos insumos no nos corresponden, digamos, es decir, no es responsabilidad dentro del proyecto, considero yo, el tener que inventarlo. O sea, a veces cuando hace falta toca diseñarnos una propuesta de línea gráfica. Sin embargo, si hablamos de lo más efectivo, sería de que en base al manual visual corporativo, nosotros partimos para poder generar aquellas imágenes, aquellos gráficos que vayan de la mano con la identidad de la marca. Entonces, finalmente, recursos. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a lo que serían la fotografía, algunos elementos como video, como recursos que nos puedan servir para alimentar más el sitio a nivel gráfico, a nivel funcional. Bien, procedemos a lo que me correspondería a mí como diseñador, que es lo que yo aporto al proyecto. Y aquí, bueno, he enumerado algunas cosas que me parecen esenciales, quizás no todas, no todas al detalle, pero sí considerando dentro de lo que sería en un proceso de UX, UI, lo más correcto que debe tener este proyecto, si tenemos a un diseñador, debe ser. El diseñador crearía lo que serían wireframes o esquemas de estructura preliminares de lo que va a ser el sitio web. Esto a mí, por ejemplo, me permite establecer cómo va a ser construido todo el sistema de la página, de la navegación, la estructura, las secciones que va a tener, etcétera. Esta visión preliminar nos permite ahorrar tiempo para poder determinar si desde ya, o sea, uno determina la navegación, la estructura, las interacciones que podría llegar a tener. Es decir, este wireframe, aunque sea estructural, es funcional para que te des una idea de todo lo que va a contener el sitio web. Generalmente, en esta etapa, hago bastante ensayo. Puede ser A y B de cómo se puede ver una, digamos así, para simular una sección. Si estamos experimentando nuevas funcionalidades, entonces se puede hacer ahí como un preliminar. Igual esto siempre pasaría a consulta con el desarrollador. A mí siempre me gusta mostrar esto, esqueleto, porque ya desde ahí al desarrollador mira cómo va a ser la estructura del sitio, si es conveniente o no es conveniente y puede darme cierta retroalimentación. Una vez teniendo el preliminar logrado, entonces podemos proceder a un prototipo ya en alta calidad, donde podemos ver que el diseño ya estamos hablando de el acabado. O sea, estamos hablando de la parte del uso de los colores, el uso de los elementos gráficos que van a darle vida a lo que sería la página. Ahí es importante tomar en cuenta, ir como construyendo una misma línea gráfica consistente en todo el proyecto. Los prototipos van a depender de los objetivos también de lo que va a ser el producto. Entonces, es decir, hay sitio web donde la parte de trabajo principal se va a desarrollar en lo que sería en el panel de escritorio. Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, si estamos hablando de un móvil first, entonces, en ese caso, el diseño va a partir el prototipo de la versión en teléfono. Y así sucesivamente. Pero aquí lo importante de la alta calidad es ya definir cómo se va a ver el sitio a nivel visual, lo que sería el front. Finalmente, yo considero que para poder darle ahora la parte que le corresponde entre desarrollar el diseño están los lineamientos de la guía de estilo, lo que va a contener el sitio web. En este caso, hay que ser bastante ordenado, bastante organizado. Y es importante que... Es cierto que está construido a nivel de prototipo todo lo que serían las pantallas de navegación. Sin embargo, es necesario que exista una guía de estilo porque probablemente van a haber detalles del sitio web que el desarrollador le va a tocar realizar. Y entonces, para que él pueda continuar esto de manera cohesionada, teniendo la guía de estilo, él puede procurar que vaya de la mano con el diseño planteado. Entonces, la guía de estilo, bueno, lo que es lo que debe tener, es importante establecer lo que serían las jerarquías tipográficas, las paletas de color y todos sus códigos hexadecimales, los íconos, tanto sus variantes, en overstate o ya sean estáticos, preferiblemente, y lo que serían como la variedad de botones que van a ver en el sitio web, así como su estado activo y pasivo. Ya podrán haber algunos detalles extras como estructuras de formulario, colores de fondo y cosas a tomar en cuenta a la hora del desarrollo web. Y finalmente, y no menos importante, estaríamos hablando de la navegación e interacciones. Hoy en día ya hay prototipos, hay tecnologías que nos permiten crear estas simulaciones de cómo se va a ver ya la navegación en acción, y eso ya nos permite, como decía al principio, no improvisar en el proyecto dentro de lo que sería la marcha del producto. Y así, digamos así, que la navegación, teniendo un preliminar de navegación, aquí podemos hacer los ensayos, las pruebas de cómo debería de verse, cómo va a pasar de esta página a esta página, de esta interacción a esta interacción. Y entonces ya, de hecho, dentro del diseño UI UX, ahí están también los especialistas que se encargan de la parte de animación y en las transiciones y le dan vida a todo lo que es este aspecto. Pero por lo menos, aunque sea a nivel básico, sí considero que debería de haber un prototipo de acción, al menos elemental, en cuanto a lo que debe ser la navegación y cierto estado de interacción que puede ser que tengan un cambio, digamos así, más complejo dentro del sitio y que el programador lo pueda ver, lo pueda entender, para que de esa manera, a la hora de desarrollarlo, bueno, quede de acuerdo a la expectativa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sería lo que yo considero como las partes que nos corresponden a los diseñadores. Ahora lo dejo con ahora Lila, que les va a hablar acerca de lo que le corresponde al desarrollador. Lo primero es un desarrollo basado en el diseño. Esto quiere decir que vas a maquetar el sitio conforme al diseño que te brinda el diseñador, que los colores sean los que te pasó, que las imágenes, los bloques, las funcionalidades, estén de acuerdo a lo planteado en el diseño, siempre respetando todos los márgenes, las dimensiones y todo. El desarrollo enfocado en la calidad es tener buenas prácticas en la programación, de comentar, incluso en este momento puedes estar haciendo una función y luego olvidar qué es lo que hace esta función o por qué está este código acá y eso te va a ayudar a tenerlo comentado y también para que tus compañeros en un futuro te ayuden a modificar el código, entonces ya con un comentario puedes ayudarte a saber. Optimización de código es muy importante, hacer testing, no esperar de que el sitio web pase a Cuba, sino que vos ya estés revisando de que sí, que el botón te lleva a un enlace, que no esté roto y que todas las funciones cumplan y funcionen en los diferentes dispositivos incluso. Buen performance es optimizar el sitio web para que tenga una buena puntuación y que todo usuario que entra al sitio web y se tarda mucho en cargar, ellos usualmente no esperan a que cargue, entonces uno tiene que crear un sitio web que tenga una buena puntuación, que sea rápido de cargar, no subir imágenes pesadas como lo que te puede pasar un fotógrafo de 2 giga, una imagen, no porque ni siquiera lo vas a necesitar de que sea en grandes dimensiones y resoluciones, sino que dejar las imágenes a las dimensiones que te pase al diseñador, optimizándolas, creándoles el ancho y el alto de la imagen, y estos son los plugins que yo recomiendo, WP Optimize, cuando yo hice ese sitio web, el puntuaje estaba en como en 88, 85, y con WP Optimize logré subirle la puntuación porque logré mejorar algunos aspectos que hacían falta, TinyPNG es una buena herramienta para minimizar las imágenes, y Smush también es otra buena herramienta para optimizar las imágenes, les recomiendo ambas, cualquiera de las dos pueden utilizar, para ser un sitio web, hoy en día hay más personas entrando a los sitios web desde celular, tablet, que desde una computadora de escritorio, es por eso de que hay que darle prioridad al desarrollo web, esto quiere decir de que vas a iniciar con esto, a ver que funcione bien en estos dispositivos, que todo esté alineado, que no se rompa, y luego puedes pasar a la parte de escritorio. El SEO es muy importante para lograrse posicionar y que las personas logren encontrar tu sitio web, en la búsqueda de los motores. Esto quiere decir que necesitas que el sitio web esté entre los primeros, y esto lo puedes lograr con Yoaseo, que es un plugin muy buenísimo, que te lleva de la manito y te va mostrando cuál es el camino que tienes que llevar, cuáles son los pasos que tienes que hacer para que tu sitio esté bien posicionado, y los meta tags también son súper importantes, y es algo que trae Yoaseo que te ayudan a que los robots sepan de qué trata tu sitio, de tal manera que cuando alguien hace una búsqueda, logra encontrarte. Esto de Google Search Console es súper importante porque puedes saber dónde estás fallando, te manda notificaciones, te dice, hey, esta parte justa no funciona, esta línea está rota y puedes mejorarlo y tener un mejor puntaje en esta parte. Incluso poder vincular Yoaseo con Google Search Console y poder maniobrarlo desde un solo lugar. Accesibilidad web. Todas las personas, sin importar la discapacidad que tengan, deben de tener, poder acceder a tu sitio web. Y no solamente los que tengan discapacidad, sino también las personas de la tercera edad, o que no puedan leer una página que tenga una letra súper chiquita, tamaño hormiga, no. Tienes que hacerlo accesible para todo, que tenga buen contraste, los colores, que se pueda leer, que las imágenes tengan un texto alternativo para que, si no la pueden ver la imagen, puedan saber de qué trata, videos con transcripción, y seguir estos lineamientos te va a ayudar a que tu mercado sea mayor porque no solamente vas a poder hacer personas, van a poder hacer todo tipo de personas con diferentes discapacidades o edades. En recomendación de hosting, tendré que recomendarlo de acuerdo a la finalidad del sitio. Por ejemplo, si es un sitio pequeño, que solo va a tener el home, la página de contacto, de acerca de los servicios, esta puede ser un hosting pequeño y que va a tener menos recursos que lo que va a solicitar un sitio grande, como por ejemplo una revista, que vas a necesitar tal vez una base de datos externa, CDN, realizar algunas configuraciones desde la terminal y otros recursos más que no vas a necesitar con una página pequeña. Entonces, dependiendo del sitio web, el enfoque que este va a tener y a qué público va a llegar y su finalidad, eso depende cuál es la recomendación que le va a dejar de hosting. En seguridad tenemos que tener cuidado mucho con este punto porque los desarrolladores algunas veces nos enfocamos como si voy a hacer un sitio web que tenga el diseño que me acaban de pasar y lo hago y ya después me olvido de la seguridad. Y créanme, que el cliente, si el sitio web en algún momento deja de funcionar, va a ser a vos que te va a contactar y te va a decir hey, mi sitio no está funcionando, ¿qué pasó acá? Y entonces uno tiene que tener también, darle la seguridad al sitio, de ver que no tenga una contraseña fácil, de cambiar los prefijos de la base de datos, de que el WPA no ocultarlo, de que los intentos para acceder al sitio no sean tantos y todo esto, incluso las carpetas, los permisos, todo esto lo pueden lograr con varias buenas prácticas de seguridad y ayudarse también de estos plugins como Item Security y All-in-One Security, que es mi favorito, que son dos herramientas muy buenas que te ayudan a facilitar este trabajo. En la sinergia, como les hemos estado mencionando, somos tres personajes, el desarrollo, el diseño y el cliente, y estos tres siempre tienen que tener comunicación. Si una comunicación no hay, el sitio nunca va a estar listo, siempre van a estar retrocediendo a paso, van a estar rehaciendo cosas, y no, tiene que haber siempre comunicación para que todos estemos alineados en el point where. Así es, algo que, disculpadme, te interrumpo un poquito, pero sí, es importante la opinión dentro de las partes del proyecto, así que cada uno puede opinar desde su expertise, ya sea desde el desarrollo, ¿verdad? Con el diseño, o sea, no tener miedo de poder realmente crear ese puente entre el proyecto. Claro, no necesariamente me refiero a que en todo momento uno, es decir, Lila, pues no, tengo años de conocerla, entonces tiene mucha cierta confianza y complicidad para trabajar, pero, es decir, que sea otro desarrollador independientemente, poder mantener como esa retroalimentación constante entre el trabajo de uno y el otro, porque eso va a ser, como decía al principio, más enriquecedor el resultado. Así, bueno, el cliente tendrá su, como decir, su filtro de cómo él entiende las cosas y de cómo él transmite, y obviamente, pues, va a ser, de cierta manera, una retroalimentación un poco diferente de acuerdo a los focos a quienes se dirigen. ¿Qué ibas a añadir? El QA es muy importante. Como desarrollador, uno tiene que tener en cuenta de que tienes que ponerle bastante atención a que las cosas funcionen, a que todo vaya bien, y, pues, sí, el cliente siempre te va, y es útil que el cliente te encuentre algún error porque es mejor encontrar un error en la fase en la que está desarrollando que en un sitio en vivo que ya esté para todos los usuarios. Así es, y aparte, no necesariamente tomar que un señalamiento de un cambio o un error sea siempre desde un punto negativo, sino que el proyecto siempre debe de iterar a mejorar, o sea, siempre tiene que ir a mejor. Por eso va a ser normal que en todo proyecto esto se tome siempre en cuenta. O sea, no siempre, bueno, por lo menos yo no he tenido el milagro de que un cliente acepte toda la primera, creo que no sucede. No, no pasa. No pasa, así que uno tiene que ya ir aprendiendo, ¿no?, a tomar todo esto, pero yo lo invito a hacerlo desde un punto de vista más positivo en cuanto a que estamos mejorando el diseño. También es útil tener un feedback de diseñador para el desarrollador de que tal vez yo interpreté mal una función que no era así, que él la miraba distinta, entonces es cool tener esa retroalimentación para tener un buen sitio. Así es. Bueno, para finalizar, solamente queríamos mostrar rápido un caso. El caso se llama Buffet Cobar, que fue un proyecto que trabajamos el año pasado y de hecho nos sirvió como un punto de referencia para esta charla porque este proyecto, digamos así, de manera experimental, por así decirlo, pudimos poner en práctica todo esto que decimos. De hecho, desde la creación del contenido de este proyecto, que por suerte fue algo que se insistió mucho, que se trabajara desde el inicio con el cliente y obviamente ya cuando pasaba al proceso de diseño, en lo que eran los bosquejos preliminares, en lo que era, qué era lo que iba a contener, entonces ya esto nos ayudó a ubicarnos mejor para hacer el sitio a medida. Y entonces, bien, solo mostrarles cómo se ve el resultado de lo que al final, bueno, aquí ya estamos viendo el resultado final de diseño prácticamente y solo aclarar el tema de la cohesión en cuanto a línea gráfica, manejo de colores, estructuras que puedan ser bastante fáciles para los que serían los usuarios de este sitio. Y, bueno, con este partimos, con este prototipo finalmente aprobado, quizás habían algunos detalles que no estaban finiquitados en información, que sabíamos que podían cambiarse, pero procuramos que los cambios no fueran, digamos así, muy abruptos. Así que vamos a mostrar rápidamente cómo quedó el resultado de la página que desarrolló Lila de este diseño. Entonces, básicamente aquí podemos ver lo que es la misma estructura de home que yo había planteado. Claro, obviamente siempre a nivel de desarrollo, pues sí hay sus cambios, pero es decir, no son, digamos así, ni graves ni que distorsionen lo que se planteó desde un comienzo. Pero sí podemos ver que sí se aplicó lo que sería toda la idea original desde el comienzo que se pudiera mostrar, así como se planteó en diseño, se planteaba también en desarrollo. Y bueno, y listo. Y creo que... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.